¡Ah! ¡Ah! ¡Es así! ¡Descan! ¡Ale, duele, duele! ¡Ale, duele, duele! Y, el primer lugar... ¡Vale! Es el primer lugar... ¡Vale, vamos! ¡Cono! ¡Contra azule! ¿Lo comprimiento? ¿Qué? ¡Cono! Contra azule! ¡Vale! Etapa aquí... Azule irá aquí. ¡Aquí no más... ¡Acá! ¡Para! 2, 2, 3 1 tomando, un 5 pu découv contribuente pero tiene que salir a otra ¿Crees? No hay que salir No serees que tenga una venta porque retiring lawandana 1, 2, 3 1, 2 1, 2 Pero Hay que verlos y finales ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, eh! ¡Vale! ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Venga! ¿Aquí habéis pensado hacia él? ¡Vamos! ¡Aquí habéis pedido vosotros! ¿Vale? ¡Vale! ¡Cangrejo! ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡Cangrejo! ¡Vale! ¡Equipo! 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 ¡Ya! ¡Ey! ¡Espada igual! ¡Espada igual, de extraordinarias! ¡Equipo! ¡Aquí! ¡Si! ¡Vamo! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, chame! El primero y el siguiente, antes de salir, tiene que dar 5 vueltas, eso es así ¡Vamos! ¡Vamos! El primero y el siguiente, tiene que dar 5 vueltas, eso es así ¡Presidente! ¡Vale! ¡Vale! El primero y el siguiente, antes de salir, tiene que dar 5 vueltas, eso es así ¡Vamos! El primero y el siguiente, ¿no? El primero y el siguiente, ¿no? 5 vueltas ¡Vale! Tenemos la gente que haya en los 5 giros de segundo cuando vuelva al otro, ¿no? Sí, para vuelva Para lo toque al 5 o al 2 giro, quizás ¿Cuándo lo toque? ¡Vale! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Vale! 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 Arriba, arriba 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 arriba! ¡Now! ¡Arriba, arriba arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí... No hay tron... Entra el tron... No hay que ir a volver, ahora... ¡Eh! Está ahí todo el bate, mirá que va! ¡Venga, vega, vega! ¡Venga, vega, vega, vega! ¡Venga, vega! ¿Qué? ¡Ey! ¡Eh! ¡Es uno que es uno! ¡No, no! ¡Lo corta! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No está corriendo! ¡Ahí! ¡Ey! 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 Hay petos rojos 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 Petos rojos